En estos días se dieron a conocer millones de documentos en lo que se conoce como los Panama Papers Híjole, la verdad cuando surge algo así hay que decir de parte de quien viene el golpe Parece como que es muy revelador que haya paraísos fiscales y que la gente esté evadiendo impuestos Ya sabemos que eso ha pasado, no ahora, desde siempre Y que no hay una regulación, de hecho hay muchos lugares que no tienen regulaciones Porque su negocio está justamente en estar ocultando dinero mal habido Desde todo el mundo, hay países que así lo hacen y lo han trabajado desde siempre Mónaco, Luxemburgo, gracias a las Caimán, ahora lo hizo Panamá En Estados Unidos Las Vegas, Wall Street, la van su lana, por cierto Qué chistoso, que no encontramos realmente gringos así como que muy guau dentro de los Panama Papers Ellos no utilizan paraísos fiscales, son súper honestos, son muy transparentes Ya ven ningún funcionario está ligado al narcotráfico, ningún senador, nadie No, es que ellos son sublimes, son divinos, son santos, puros, misericordiosos Todo lo hacen con la verdad, con la justicia y con la honestidad Hay que cuestionar un poquito por qué los gringos no están en esas listas Es porque ellos lo pagaron Ahora, ¿para qué lo pagaron? ¿Por qué lo divulgan en este tiempo? ¿Y por qué dicen son tantos periodistas? Como si hubiera realmente un interés de todos estos periodistas En hacer una labor a favor de la población mundial y que digan Miren los corruptos Si reciben varo, los que también son corruptos son todos esos periodistas Porque no están contándonos la verdad de todo Solamente lo que le conviene al que patrocina Fíjense nada más, se estuvo golpeando mucho al presidente Putin Sin embargo, Putin No tenemos con claridad por qué está en los Panama Papers Y la Liga es un violinista y no sé qué, no sé cuánto Bueno, para reflexionar Si está Macri, el asqueroso presidente argentino Si está Macri Y Macri sigue en todo el escándalo de Panama Papers Y como toda la población ya se le está revelando Entonces ahora quiere culpar a Cristina de lavado de dinero No vengas a manipular, hijo de puta No vengas a manipular Tú estás metido hasta el cobote con toda la corrupción Y no solamente eso es el punto de reflexión en Sudamérica Apareció Evo en los Panama Papers Rafael Correa Hugo Chávez Nicolás Maduro Apareció Fidel Castro No, es que él lo lave en su propia isla Ah, bueno, tu poca madre, güey Pero no apareció en Panama Papers Apareció Andrés Manuel López Obrador No, tampoco Cabrón, nada más aparecieron los mismos de siempre que son los culeros rateros, güey No mames, toda la derecha está ahí metida Esa es la derecha Esa es tu democracia bien chingona Qué coraje deben de tener un chorro de derechistas pedorros O sea, van a estar cagadísimos De que no apareció ninguno de los líderes sociales de América Latina No está Obrador en los Panama Papers Ni todos esos presidentes que han cambiado la realidad de sus países a favor del pueblo Hoy más que nunca Aunque se retuerzan todos los que los odian ¿Qué creen? Ellos no están en los Panama Papers Gracias 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 Gracias